Hola a todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a todos los que se están uniendo a la conferencia con Rommel Pacheco, clavadista olímpico mexicano. Vamos a esperar un poco a que se unan todos los que nos están mandando la solicitud para entrar aquí a la conferencia. Yo soy Majo Rey, yo voy a ser la moderadora de esta conferencia. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando con uno de Hola a todos los que están uniendo. Así es, ahí está Rommel. Rommel, mandares un saludo antes de empezar para que la gente pueda verte, saludarte allá desde donde tú estás. Pues saludos a toda la gente, a todos los alumnos de la NAWA, egresados, gente que se ha conectado. Yo contento de estar en esa transición en vivo y pues yo me encuentro en Mérida, aquí en Ducatán. Estaba entrenando en México y por obviamente, por obvias razones, me tuve que venir aquí a la Ciudad de Mérida a estar en cuarentena y bueno, sin salir de casa. Así es y pues muchas gracias por acompañarnos. A todos ya vamos a dar inicio. Los saludamos con mucho gusto desde Deportes de la Universidad de Anáhuac. Bueno, todos desde nuestra casa, desde nuestra casa claramente. Los invitamos y les damos muchas gracias para que estén aquí, que nos sigan en redes sociales como Leones Anáhuac México. Y bueno, como todos ya saben, esta es la conferencia con Rommel Pacheco. Es un honor, un gran invitado, representante de México como atleta. Él es clavadista olímpico, medallista panamericano y egresado de la Universidad de Anáhuac. Así que bueno, vamos a empezar esto que va a ser como un modelo que es lo padre, ¿no? De suma, a lo mejor que podemos estar más cerca de lo que parece y que estamos pues cara a cara entre nosotros. Entonces pues a mí me gustaría mucho, Rommel, que nos platicaras o empezar platicando contigo de tu trayectoria como atleta. Brevemente a lo mejor de que tú empezaste como clavadista de plataforma de 10 metros y que ahora a lo que te dedicas mayormente es al trampolín de 3 metros. Pues yo llevo 28 años realizando clavados. Yo empecé aquí en 3 años, ya son bastantes años de realizar este deporte. A los 11 años me seleccionan para irme a la Ciudad de México para formar un proyecto de niños que tenían potencial para los clavados. Estuve en el Comité Olímpico Mexicano, ahí con muchos otros compañeros de clavados que han tenido muy buenos resultados. Y cuando yo empiezo en Mérida, lo primero que veo de clavados fue Fernando Plata, si lo recuerdan, es medallista olímpico. Fue lo primero que yo vi. Al poco tiempo hacen una competencia internacional aquí en Mérida. Me tocó ver a Dimitri Sautín, a los mejores clavadistas del mundo. Y yo sentado desde las gradas viéndolos dije, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero dedicar mi vida y me gustaría estar compitiendo al lado de ellos. ¿Quién diría que unos años después, en 1998, en la Copa del Mundo que fue en la Ciudad de México, fui a ver las competencias. Tenía mi libretita donde les pedía autógrafos a todos ellos y unos años después estaría compitiendo con ellos, ganándole a alguno de ellos. Entonces, esta es la bonita historia del deporte. Creo que muchos deportistas hemos empezado así con un sueño, con una alegría, con una ilusión de estar ahí como algunos de los grandes que nos tocó ver. Y el día de hoy, pues somos el referente del deporte en nuestro país. Y eso me orilló a irme a la Ciudad de México, a estar concentrado, a tener preparación para centroamericanos, Panamericanos, Juegos Olímpicos. He tenido la fortuna de representar a nuestro país en todas las competencias que existen en mi deporte. Haber ganado medallas para México en cada una de ellas. Y contento de ser un egresado de la Nahuatl, de seguir estudiando y de estar el día de hoy aquí con ustedes, compartiendo un poquito de la experiencia. Nosotros como deportistas, pues tenemos que sobreponernos, superar a ciertos obstáculos, tener una meta fija específica. Ahora que nos encontramos en cuarentena es como cuando nosotros estamos en campamento. Me ha tocado hacer campamentos en China de tres meses y más o menos es parecido a lo que está sucediendo en día de hoy. Tienes una roquina, no sales de las instalaciones, te dedicas a hacer tu trabajo dentro del área y no tienes espacio para poder salir porque estás concentrado en el entrenamiento. Una vez que acaban los tres meses de preparación, pues ya sales a competir y tienes las actividades normales del día a día. Sí, claro. Y pues con todo lo que tú mencionas, la verdad es que es padecimo poderle platicar a todos los que se han conectado. ¿Cómo tú viviste tu trayectoria de atleta y estudiante? De que estudiaste, eres egresado de la licenciatura y también de la maestría aquí en la Universidad de Anahuac. ¿Cómo se te presenta esta oportunidad para continuar estudiando y ser atleta de alto rendimiento? No nos voy a mentir, fue complicado el combinar el estudio con el deporte. Sí, de por sí, cada uno de ellos es difícil. Lo estaré estudiando, muchos de los que me están escuchando o están en carrera o algunos egresados, si no se les ha olvidado el momento en el que hay que cumplir con las tareas, con los tiempos de estudio, con todo lo que requiere la universidad. Y combinarlo con ocho horas de deporte al día es bastante pesado. Tuve la fortuna de conocer a Gustavo Alpuche, que nos está escuchando, que me ofreció, que me abrió las puertas de la ANAGUAC para darme beca. Y no solo me refiero a la beca deportiva de colegiatura y de porcentaje, sino al apoyo para poder combinar las dos cosas. Viajamos mucho, estamos en campamentos en otros países y por lo regular a las tres faltas te reprueban en una materia. Entonces, Gustavo hacía una gran labor y todos los profesores en entender que las faltas no eran por gustos ni por no querer ir a la escuela, sino porque estabas compitiendo, porque estabas en China, porque estabas en el campeonato mundial. Pero eso no nos exentaba de llevar los trabajos, hacer las tareas y de presentar los exámenes. Muchas veces me tocó adelantar algún examen porque yo salía a competir una semana antes de que empezara el mes de exámenes. Entonces, me tocaba hacer algunos exámenes sin haber terminado los temas, los últimos temas de ver. Entonces, al principio me lo sabía, la verdad era medio ñoño y medio matado en la escuela. En las primeras hojas me lo sabía y contestaba. Cuando llegaba a la parte final, porque fue el último tema que no pude ver porque me tenían que adelantar el examen y luego obviamente los profesores no me podían adelantar lo que íbamos a ver porque no podía decírselo a los demás compañeros. Pues ahí estaba, si era opción múltiple, no había tanto problema porque más o menos le agarrabas. Pero normalmente, si no se les ha olvidado, está la parte, sobre todo el principio, es opción múltiple. Luego viene el de relacionar, luego viene la parte abierta y el caso. Entonces, muchas veces me tocaba la parte abierta del tema en el que yo no sabía y ahí me tenías inventándole al profesor, desarrollando la respuesta para ver que yo sí sabía y le ponía algo de lo que yo sabía de un tema anterior para poder justificar. A veces le atinaba, mayormente no, pero pues obviamente con las respuestas acertadas del inicio, pues hacía que pasara. Entonces, agradezco mucho a la NAWA que el programa Elite, que de ahí se creó, de ahí se creó el programa Elite para deportes, para que nosotros como deportistas pudiéramos combinar el deporte y la escuela. Y es muy importante porque todo el mundo sabemos que el deporte en algún punto se va a terminar y algunos deportistas han tenido muchísimo éxito en el deporte, pero una vez que terminan su carrera ya no saben qué hacer, con lo que generaron, con el futuro, con las oportunidades que les puedan llegar. Hemos visto infinidad de deportistas que les dan la oportunidad de estar en empresas o en puestos públicos y aún que tienen la ventaja por encima de otros, porque es difícil llegar a un puesto así, no saben cómo laborar, cómo trabajar. Entonces, a mí siempre me inculcaron desde niño que tenía que estudiar, que tenía que combinarlo, no dejarlo. Y les puedo decir, fue complicado, normalmente yo estudié negocios y era por trimestres, y era más o menos tres años la carrera, la hice en ocho años, bastante larga, mucho más tiempo de lo debido. Y había momentos en el que yo pensé que no iba a terminar, habían cuatrimestres que metía una materia y varios fueron así. Entonces, yo decía, sacando cuentas, digo, en 15 años voy a terminar. Y nunca desistí. Yo sabía que tenía que terminar la carrera, que tenía que tener mi título. Y veía como generaciones de compañeros se graduaban, se graduaban, se graduaban, y pasaba en varios grupos de chats. Y me eliminaban porque ya no estaban en esos grupos, y ya se habían graduado y la fiesta y todo. Pero al final, una de las mayores medallas, resultados y satisfacción que he tenido en mi vida es cuando me titulé. Y estoy contento por ser licenciado. Continúo estudiando, ya estoy terminando la maestría de Capital Humano. Nada más me falta el proyecto final, que lo estoy desarrollando. Y aprovechar este tiempo. Todo el mundo que ahorita está en su casa, algunos están lamentándose, algunos están padeciendo, que están aburridos, que no tienen nada que hacer. Muchos son jóvenes que no tienen que ir a trabajar, no buscan qué hacer. Pues es el momento de hacer lo que no habíamos hecho, los proyectos, las tareas, las tesis, para poder terminar. Ahorita siempre tienes pretexto que no tienes tiempo para hacer esas cosas. Siéntate, date una, dos, tres horas al día, prográmalo para estar buscando la información para desarrollarla. Y si tienes que trabajar y tienes que salir porque eres el sustento, porque de ti depende una familia, los hijos, ve y hazlo, pero con mucha precaución, con mucha moderación, con las medidas higiénicas necesarias. Y sabemos que estamos pasando en un momento difícil y complicado a nivel global, no solo por el coronavirus y por las implicaciones que tiene el que salga de casa, sino por el impacto económico que esto puede afectar. Y yo también lo siento, a pesar que soy deportista, tengo inversiones y negocios con mi hermano. Las rentas, obviamente, es complicado el saber qué va a pasar con ellas, si se cobran, si no se cobran. Con las nuevas indicaciones que dio el gobierno federal, pues los empleados van a seguir cobrando, no van a seguir cobrando. Es complicado el tema que está sucediendo en este momento. Y pues nada más invitarle y decirle a la gente que no decaiga, que tenga mucho ánimo en su casa y en lo que está haciendo. Y que sigamos poniendo de nuestra parte para hacer lo más positivo posible. Y esto eventualmente va a pasar. Todo pasa, nada más hay que ser fuerte y no rendirse. Sí, por supuesto, Rumen. La verdad es que, o sea, mientras tú ibas tocando este tema, pues yo estaba pensando en que tú has tenido que vivir como atleta toda esta parte de los retos, ¿no? De que siempre se... Bueno, es como más claro, ¿no? A lo mejor en la vida deportiva, de cómo van sucediendo los retos uno a uno, cómo hay que irlos pasando. Y también de cómo cumplir los sueños, ¿no? Que realmente todo empieza como un sueño hasta que se vuelve una realidad y que además el sueño continúa y continúa y continúa. Que es como lo que tú estás viviendo ahorita y mencionando, ¿no? Que a lo mejor en tu trayectoria, tú ya has llegado a mencionar del retiro, de tu carrera deportiva, pero que ahí no se detiene, ¿no? Que tu sueño no solo está basado en el deporte, sino también en tu sueño empresarial, en tu sueño como trabajar ya en otra cosa. Y a lo mejor poderle compartir a las personas que están aquí esa parte de continuar con los sueños, de seguir adelante, y que a pesar de las circunstancias, ¿cómo no detenerse, no? O sea, poder expresar a lo mejor que sí, ¿no? Sí llegan a lo mejor pensamientos o experiencias que te tumban, que te derriban, pero ¿cómo seguir adelante? Pues, miren, hablando del tema específico de Juegos Olímpicos, como todo mundo sabe, se pospusieron, iban a ser este verano del 2020, se pospusieron para dentro de un poquito más de un año, va a ser el próximo verano, van a ser 16, 18 meses. Entonces, imagínense que cuatro años se preparan para terminar su carrera, más o menos algunas carreras durante ese tiempo, y cuando ya están a unos meses del examen final, que se han preparado, que han estudiado, y con eso ya se van a graduar, se van a titular, y ya llevan estudiando meses y meses, y estar haciendo proyectos y trabajos, te avisen que se cancela, que se pospone un año, que tu carrera, tu maestría, tu doctorado, se pospuso, y vas a tener que estudiar, ahora no cuatro años que llevas estudiando y preparando, cinco años y medio, para poder titular. Obviamente, como deportista, te pega, es fuerte, porque esperas la justa olímpica cada cuatro años, te preparas, yo llevo haciendo una preparación muy específica, muy fuerte desde septiembre hasta el día de ahora, y que te digan, bueno, pues se va a cancelar. Te pega, te pega emocionalmente, te pega psicológicamente, pero estamos viviendo algo inaudito, algo que no está en nuestras manos, y que no lo hicieron, por ser malas personas, o por querer fastidiar o molestar. Tenemos que ser conscientes, que esto es una pandemia, que esto es un problema global, y que lo que menos queremos, es enfermarnos, enfermar a los demás, y que esto se propague. Entonces, con las medidas que se están tomando, yo estoy de acuerdo, creo que fue importante, congruente, el que se haya tomado esta decisión de posponerlo, y que ya nos hayan definido una fecha. Porque estar en el limbo, en el no saber cuánto iban a ser, en qué tiempo, en qué fecha, pues era complicado para nosotros poder planificar. Muchos de ustedes lo saben, cuando vas a planificar, cuando vas a hacer un nuevo proyecto, tienes que hacer el plan, los tiempos, estructurarlo, los pros, los contras, lo positivo, lo negativo, y muchas otras cosas. Entonces, sabiendo qué tiempo tenemos, pues se puede estructurar el plan de trabajo, hacia todos los músculos. El día de hoy, me encuentro en casa, no puedo ir a la cosa de clavados, no puedo hacer el entrenamiento que hago, por lo regular, las 8 o 7 horas de entrenamiento de acrobacia, junto con fuerza y clavados. Pero sí me mantengo haciendo un poco de ejercicio, haciendo rutinas de cardio, de abdomen, de brincos, un poquito de pesas, de ligas, por cierto, si las quieren seguir, en mi canal de YouTube hay algunas, en mi Instagram TV también hay algunas. Pero trato de mantener haciendo ejercicio, nadar un poquito, me amarro una liga, obviamente no tengo una piscina, olímpica, pero en la piscina, el tanquecito que tengo, me amarro una liga y de ahí estoy nadando. El chiste es de actividad y no vernos. Si estás todo el día sentado, acostado en la cama, no es sano, no es bueno, de hecho hasta te empiezas a doler la espalda, sientes que tienes menos energía. Lo que debemos tener es una rutina, levantarte, hacerte el desayuno, hacer un poquito de ejercicio, actividad física, puede ser media hora, una hora, hora y media, regresar, ponerte a trabajar un poquito en lo que tengas que hacer, en la computadora, en tu clase, en línea, lo que tengas que hacer. Después de eso, la comida y hacer alguna otra actividad que no hayas podido hacer, meterte a ver algún tutorial de YouTube para aprender algo, algún idioma, cómo cocer, cómo cocinar, lo que tú quieras, pero tienes que tener una actividad, tienes que tener programado tu día para que no se te pase todo el día sin ser productivo y sin hacer nada. porque vamos a estar un mes así, si no es que mucho más tiempo, dependiendo cómo vaya evolucionando todo lo de la pandemia, y retomando el sueño olímpico. La esperanza y el sueño olímpico. No cambió nada, se pospuso, y eso me va a permitir tener más tiempo de preparación, más tiempo de trabajar en las cosas que a lo mejor no estaban listas. Estaba probando el tener que hacer un clavado nuevo, que son dos semanas frente con tres giros. no estaba todavía del todo bien. No era un mal clavado, pero no no tenía el nivel que se necesita para para los Juegos Olímpicos. Y pues esto me va a permitir el poder trabajarlo más una vez que se acabe la la pandemia. Y decirle a todos ustedes que no pierdan el sueño, que no pierdan la esperanza si estás estudiando, esto se va si estás en casa, si todavía hay clases en línea, pues no lo dejes. Al fin y al cabo, uno puede ser autodidacta y estudiar y ponerse al día de todas las tareas de lo que está pasando. Así que por mi parte, no voy a dejar este sueño, voy a seguir trabajando para que la NAWA se vea presente en los Juegos Olímpicos de Tokio, para que ganemos esta medalla México, la NAWA, Cucatán, estemos ahí presentes. Y no, yo creo que los deportistas el día de hoy debemos de trabajar más que con lo físico, con lo psicológico, el no perder el sueño, el no perder las ganas, el no perder el, el, esa, ese, ese hambre por conseguir los resultados. Yo no digo que no nos demos un pequeño tiempo de descanso, de desestrés, de seguir haciendo lo que les digo que hago día a día, pero, pues ya no con la presión de que en verano sean Juegos Olímpicos, respirar, relajarse, prepararse psicológicamente para lo que viene, que va a ser importante y yo estoy seguro que en un año que sean los Juegos Olímpicos lo va a ser una fiesta y va a ser una fiesta porque todo el mundo va a celebrar el poder hacer deporte, el poder ver a tu país compitiendo y si todo sale bien, que México salga victorioso. Claro que sí, muchas gracias por compartirnos esa experiencia, la verdad es que es súper importante porque yo pienso, nosotros como personas que realmente algo externo a nosotros, algo que no podemos controlar, vino a romper como la rutina de todos, la rutina, lo que hacemos, lo que queremos, nuestros sueños, nuestras agendas y pues es esa parte que a mí me gustaría preguntarte cuánto tiempo has, o sea, porque a veces creo que somos muy desesperados o muy inquietos así de no, es que ya no veo la respuesta, ya no veo, o sea, cómo vivir el día a día, porque ya a lo mejor sentimos que el aplazamiento pesa mucho, o sea, como poder poner en contexto esos pensamientos, centrarlos, que es algo que yo siento que tú has logrado muy padre a lo largo de tu carrera, de esperar un resultado y que sea otro a lo mejor, pero de repente remontar y toda esa parte, ¿cómo lo podemos o cuánto tiempo has tardado tú en adquirir esta mentalidad que a lo mejor qué personas has seguido tú, tú ya nos comentaste también de algunas personas que te inspiran, que te inspiraron también a seguir una carrera atlética, ¿qué es esa parte, ese ingrediente que podemos ir sumando día con día para que esta desesperación pues no nos consuma, que nos entremos y digamos, ok, ¿qué es lo que sigue? ¿cuál va a ser el punto hacia adelante? les voy a ser sincero, no siempre me he ido bien, no siempre he ganado, hay veces que te toca perder, hay veces que te preparas muchísimo para un centroamericano, panamericano, campeonato mundial, Juegos Olímpicos y tú crees y te sientes listo o llegas a la competencia, algo pasa y no quedas, no ganas y no te salen las cosas que hubieras. Pude haber tirado la toalla muchas veces y decir, ya no más, ¿para qué tanto trabajo, para qué tanto dedicación si las cosas no me salieron como yo quería? O ver, voltear y decir, a ver, ¿qué me faltó? ¿qué pude, ¿qué puedo mejorar? ¿cuál fue el error? ¿por qué no tuve el resultado que yo di? Y sobre eso, ver de qué manera trabajar porque van a venir más competencias, que van a venir más puntos olímpicos, que van a venir más situaciones que hay que superar. Entonces, yo les digo que no se desesperen, que problemas siempre van a haber, siempre van a haber en tu vida personal, en el trabajo, en la escuela, a lo que te dediques y eso no lo vamos a poder evitar ni lo vamos a poder controlar. ¿Qué vas a controlar? Lo que tú sientas, las emociones y cómo afrontan la problemática. Imagínense, yo tengo, vamos a poner Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos es una competencia gigantesca que te ven miles de personas, si no es que millones de personas, estás en el centro acuático, ahí tú parado en el trampolín, solito, los jueces, ahí sí hay cientos de, miles de personas viéndote, sabiendo que lo que hagas ahí tendrá un impacto gigantesco, definirá muchas cosas en tu vida, representas a más de 130 millones de mexicanos, tienes la presión de querer ganar, de querer hacerlo bien, si ganas, si yo gano, gana México, si yo pierdo o pierdo de México, y que yo estuviera ahí sabiendo todo eso, que fuera a llegar a los Juegos Olímpicos, uno no va a poder disfrutar esas cosas, no vas a poder disfrutar el día a día porque estarías muriéndote de miedo, si cuando tienes un examen sufres, te dan colitis, todo lo que uno ha sentido cuando tiene un examen final, imagínense multiplicado eso por mil, que es lo que uno siente como deportista, no puedes llegar a una competencia con todo eso, tienes que hacer un lado, apartarlo, enfocarte en lo que tienes que hacer, enfocarte en estar ahí, estar en ese momento en el que has entrenado y te has preparado años y años para estar ahí, que independientemente de lo que pase, vas a seguir siendo Romel, vas a seguir siendo Majo, vas a seguir siendo la persona que tú eres, pero tienes que enfocarte en hacer las cosas como las has trabajado, no puedes llegar a una competencia y querer hacer lo mejor, perfecto, ni querer hacerlo mal, tienes que hacer lo que has trabajado día con día, en mi caso, en los clavados, llegas, te paras en el trampolín, no sé tu nombre, respiras, y lo que tengo que hacer cuando estoy ahí, no es querer hacer el clavado perfecto, el que nunca han visto, no, lo que he trabajado, caminar por el trampolín, subir la pierna, despegar, ver el agua en cada vuelta, abrir donde es y entrar al lado, si hago esas cosas y las hago como he trabajado y lo he internado día y miles y miles de veces, el clavado me va a salir bien, si el clavado me sale bien, los jueces me van a calificar bien, eso va a hacer que tenga una buena suma al total y eso me va a dar una medalla, eso es lo que tenemos que hacer de hoy, no me tengo por qué preocupar si el juez le gustó, si el alemán lo está haciendo mal, lo está haciendo bien, si mi entrenador o entrenadora ese día está más nervioso de lo normal, nada de esas cosas yo las puedo controlar, lo que puedo controlar es lo que yo siento y tengo que ser consciente de que obviamente estoy nervioso, obviamente tengo miedo de ganar, obviamente quiero ganar, tengo todos esos sentimientos y no puedo negar y decir, ah no, no siento nada, no, al contrario de decir, tengo todo eso, pero qué voy a hacer con eso, voy a sufrir, voy a llorar, voy a hacer las cosas mal o me concentro en lo que tengo que hacer y decir, ok, estoy aquí, estoy en Tokio 2021, me he preparado, hemos superado una crisis y una pandemia mundial y eso me da felicidad, fortaleza y estoy contento de estar vivo y de estar representando a México en los Juegos Olímpicos y con eso, ¿qué voy a hacer? Bueno, si he trabajado tantos años, veintitantos años en los clavados, nada más tengo que hacer lo que he hecho cada día de mi vida, hacer clavados y con eso, subir los brazos, meter la cabeza, ver cada una de las vueltas y entrar al lado y con eso, voy a estar mucho más tranquilo, mucho más feliz que si estuviera pensando en el trampolín, si yo hago este clavado bien, voy a ganar, si yo gano, voy a cantar el ritmo nacional y eso va a hacer que mi mamá sea feliz y eso va a hacer que mis compañeros de la NAWA estén felices, así, imposible que pueda hacer un clavado, estoy poniendo el trampolín y hago lo que tengo que hacer, estoy a punto de hacer un examen y tengo que hacer el examen, no tengo que estar pensando si repruebo, mi mamá, mi papá me va a decir, si saco 10, me van a llevar al viaje, tal, o si, no, tenemos que estar en el aquí y en el ahora en lo que tienes que estar, los problemas y lo demás lo dejas a un lado, haces la actividad que tienes que hacer y ya después te enfocas en lo que tienes que resolver, así es como yo llego a una cosa. Wow, muchas gracias por compartirnos todo eso, la verdad es que sí, es algo para pensar y tener en cuenta todo el tiempo, oye Romel, ¿qué te parece si se abre el espacio en el chat del grupo para que las personas que quieran hacerte una pregunta te la puedan hacer, yo con mucho gusto te la voy a leer para que tú les puedas contestar directamente a cada uno y mientras hacen sus preguntas les daremos unos minutos para que las hagan, a mí me gustaría preguntarte específicamente pues también esa parte de convivir con un equipo, también con tu pareja cuando haces este sincronizado para que en este tiempo que tú nos platicas la gente pueda empezar a escribir sus preguntas. Ok, perfecto, pues los clavos sincronizados los hago con Yair, también es estudiante ahí de la de la Nahuac y involucra más o menos lo mismo que les acabo de contar pero en sincronía con con Yair, entonces tienes que enfocarte a tu trabajo, a tus clavados, a los movimientos que tienes que hacer pero sin dejar a un lado lo que está haciendo Yair, somos como una sombra, si él se adelanta me adelanto, si él se atrasa me atraso, tenemos que hacer todas las cosas igual, ya una vez que despegas el trampolín, ya te enfocas a lo tuyo y es hacer un buen clavado, entonces es padre tirar sincronizados, la verdad es que uno pensaría que te pones más nervioso pero no, al tirar sincronizados repartes un poquito lo que está pasando el nervio y eso hace que tires un poquito más relajado pero el trabajo en equipo es fundamental y no solo lo digo por Yair y yo sino porque detrás de nosotros están entrenadores, fisiatras, doctores, neutrólogos y toda la gente involucrada para que las cosas puedan hacerse. Me están preguntando ¿cómo fue el apoyo? Ay, se me fue la pregunta pero si ya están preguntas sigan preguntando a alguien que aquí vi que ¿cómo fue la experiencia de Ixtatlón? Sí, justo esto iba. Fue distinta cuando me invitaron a entrar la verdad es que no sabía a qué estaba entrando solo sabía que iba a ser un reality que iban a hacer pruebas físicas y que íbamos a estar en República Dominicana y una vez llegando pues fue más difícil de lo que yo creí y no me refiero a las pruebas físicas sino al día a día. Si ustedes sienten que están en cuarentena pues ahí esa es una cuarentena estábamos encerrados en una isla sin celular sin dinero sin pasaporte o sea no te podías ir y escapar y salir no tenías comunicación con el exterior no sabías qué estaba pasando vivías en la orilla de la playa con poca comida comida muy racionada que era solo arroz y pues como pudieron ver en todo el programa fue bastante duro bastante difícil las primeras semanas me ardía el estómago de gastritis de no comer y yo en mi cabeza solo decía ¿qué hago aquí? me quiero ir y eso fue parte de la experiencia de Hexatlón conforme van pasando los días te vas adaptando vas superando y te vas dando cuenta lo fuerte que puede ser y cómo el ser humano se adapta a cualquier situación así que agradezco el haber estado en Hexatlón porque te hace ver las cosas de una manera distinta y apreciar muchas cosas como ustedes lo estamos como lo estamos viendo el día de hoy que sienten que están encerrados que no pueden convivir con sus amigos con su familia que no pueden salir bueno pues algo así por el Hexatlón cuando estás ahí encerrado agradeces muchas otras cosas el tener un refrigerador para tomar agua fría el tener ventilador el tener una televisión el tener tu celular el poder decirle a alguien te extraño o te quiero o algo que muchas veces lo das por sentado pues es la perspectiva que te deja el... claro oye pues vamos a regresarnos un poco porque ya tenemos varias preguntas entonces desde arriba hay un entrenador muy garduño le mandamos un saludo de la Nahuac Sur que te quiere felicitar por tu gran trayectoria te ve muy renovado muy fuerte y quiere preguntarte que siempre le ha gustado o sea siempre le ha gustado preguntarle a un deportista tan exitoso si alguna vez se te subió la fama que si llegaste a perder el piso y él comenta y comparte su experiencia de que a los 20 años metió un par de goles en primera división y se volvió loco cuesta trabajar trabajar esa para manejar ese punto de presión a lo mejor también social ese cual ha sido tu experiencia afortunadamente nunca he perdido el piso tengo una familia que por más que yo haya querido subir siempre me han jalado y me han bajado tengo una hermosa mamá que me regaña cuando ve que no estoy haciendo las cosas bien al igual que mis hermanos y me la paso he vivido en una burbuja de entrenamiento y de preparación que no no me permite como el 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 despegar los pies del piso ya he aprendido con los años que es lo más bonito es que tú que el el trabajo que haces día con día al final tenga un resultado o tenga el premio que tú quieras en mi caso es entrenar entrenar cada día para conseguir la medalla estudiar 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 para titular con muchas otras cosas entonces el premio final es muy bonito pero ¿cuánto dura? una medalla puede ser mundial olímpica centroamericanos panamericanos dura el instante que te la están poniendo que es 10 minutos de premiación ver el himno nacional lo cantas que es lo más bonito que puedes sentir que has trabajado tanto que te has preparado tanto para que al final llegues a medalla a tu cuello puedas cantar el himno nacional cante contigo México créanme que no hay nada que pueda comprar ese momento pero una vez que ese momento termina y acaba te bajas del podio y eres una persona normal igual que todas que trabajamos que luchamos por conseguir nuestros sueños que estamos dándole todos los días y eso no quiere decir que tú eres mejor ni peor persona que el que está al lado de ti nada más que las personas que han tenido éxito que han conseguido lo que quieren es por mucho trabajo por mucho esfuerzo por mucha dedicación por estar en el momento indicado con la preparación adecuada entonces yo creo que puedes haber sido multimedallista o billonario o lo que tú quieras pero eso no define si eres una buena persona o no define como seas día con día cómo te comportas con los demás qué haces con ese resultado si solo vas a ganar medallas si no vas a tener un impacto en la sociedad y no vas a ser nada bueno vas a ser arrogante déspota y no vas a dar un buen ejemplo a la sociedad o a los niños ¿de qué te sirve haber ganado? en cambio si con eso puedes hacer un cambio puedes ayudar si se te acerca un niño te pide una foto te la tomas y te dice yo quiero ser clavadista o quiero ser como tú cuando sea grande creo que ese es el mayor valor que le podemos dar a una medalla el poder inspirar a más personas a cumplir sus sueños wow sí de hecho creo que con eso contestas la pregunta de José Gallegos que decía hola algo que me gustaría preguntarte es ¿qué se siente escuchar el himno de tu país con una medalla y la satisfacción de que lo trabajado y todo el sacrificio valió la pena? y también te pregunta Sterling Ramírez entrenador de la Anahuac Oaxaca ¿qué consejo le darías a los estudiantes de una universidad que practican un paraescolar deportiva o es parte de un equipo representativo y algunas palabras de motivación a adolescentes y niños que tienen gusto por algún deporte? pues a todos los niños que están haciendo deporte en la universidad o en la escuela ahí es donde se inicia el semillero a mí me tocó me recuerdo en las clases de educación física de la primaria no había clavados obviamente pero el poder hacer las diferentes pruebas de atletismo salto de longitud de altura velocidad que nos pudieran jugar fútbol voleibol básquetbol es una enorme y bonita labor la que hacen todos los entrenadores y maestros de educación física de la escuela y pues decirte a ti que eres el principal semillero del deporte en nuestro país que tienes una gran responsabilidad que motives que veas a los niños que tienen mucho talento que los inspires a que hagan deporte y a todos los niños si alguno está escuchando que que si te despierta algún deporte arte o lo que sea que te guste que empieces desde muy joven que no lo dejes que si se pueden combinar las cosas que va a ser un poquito complicado de combinar la escuela con otra actividad que te guste pero si es algo que te apasiona no te va a pesar va a ser va a ser complicado pero si te apasiona ese no va a ser ningún obstáculo por el gran amor que lo tienes a lo que vas a hacer por supuesto y también nos preguntan algo que a lo mejor les sirve mucho a los estudiantes es ¿cómo fue el apoyo de parte de tu familia con aplazar tanto la titulación de tu carrera? mi familia es una familia hermosa y bella que les agradezco que siempre han estado detrás de mí si no hubiera sido por mis papás mis hermanos la verdad es que no sé qué hubiera pasado siempre han apoyado siempre me han apoyado en cualquier situación cuando gano cuando pierdo cuando me salgo del camino y están en la mejor disposición de apoyarme de dar su cariño y que mi mamá que todo que todo pasa por algo que voy a tener más tiempo y creo que están y estarán siempre conmigo para para levantarme en cualquier momento María Inés pregunta ¿cuál crees que es la lección más importante que se lleva al deporte de esta pandemia? el deporte te da valores te da disciplina te da perseverancia y te te exigen el trabajar por tus sueños creo que esa es la mayor lección creo que sí Andrea Rodríguez te mando un saludo hola Rommel gracias por regalarnos un ratito de tu tiempo soy fan Paulina Rivera ¿qué se siente que el buscar cumplir un sueño implica convertirte en una figura pública? ¿qué se siente qué? ¿en qué se siente que el buscar cumplir un sueño implica convertirte en una figura pública? ok estamos en una era en la que tenemos Instagram Twitter TikTok Facebook YouTube y muchas personas buscan el ser famosos el tener un reconocimiento el subir videos y ver cuántos likes tiene y cuánto lo compartieron pero no no saben la gran responsabilidad y el impacto que eso puede llevar no solo es hacerte famoso y no solo es el tener muchos likes es ¿qué vas a hacer con eso? como lo dije en un instante con la medalla es una gran responsabilidad como dice el dicho de Spiderman con un gran poder existe una gran responsabilidad y yo nunca lo hice por ser una figura pública me empecé clavados porque era un niño de 6, 7 años de edad que era muy inquieto y que me gustaba dar vueltas y la ley como por lo que fueron pasando los años eso lleva a resultados a medios a estar en el ojo público y es una parte muy bonita y lo agradezco agradezco que la gente se tome tiempo de verme resultados de seguirme de saber lo que está pasando que cuando gano gana México y me felicitan es muy bonito pero también eso que era un compromiso de sobre todo en el deporte de ser de ser disciplinado de comportarte bien de saber que si en algún momento pudiera o llegar a ser o pensar a ser alguna cosa negativa va a impactar muy feo y algún niño lo puede ver y eso es lo lo que menos lo que menos quisiera trato de de seguir los mismos valores dentro y fuera de la alberca ser lo más ordenado posible y siempre seguir aunque se escuche los consejos de mi mamá claro está increíble hay alguna pregunta que ha sido como un poco recurrente que dice que varios han preguntado que cuál ha sido a lo mejor algún torneo alguna competencia que te ha costado la que te ha costado más trabajo por qué y cómo ha salido de eso o sea como que la parte de enfrentarte al momento complicado y cómo saliste de eso o quién ha estado contigo para ayudarte a salir de eso ok les voy a cambiar un poquito la pregunta a veces me preguntan que cuál es tu cuál es la medalla que más me gusta o más aprecio o el resultado que más satisfacción me ha dado cada una de las competencias es distinta y cada una de las competencias tienes que superar y ninguno es fácil ni un campeonato nacional ni un campeonato mundial todas cada una tienes que enfocarte en hacer las cosas bien para poder ganar independientemente cuál sea el nivel y qué competencias diciendo esto hay competencias que ese día por más que hayas entrenado y trabajado no es un buen día amaneces más inquieto las cosas no te salen y sientes que todo lo que trabajaste no está funcionando en ese momento y quieres gritar quieres te desesperas y no sabes qué hacer en ese momento lo único que puedes hacer es respirar detenerte tomar en consideración qué es lo que has trabajado qué es lo que has hecho qué es lo que puedes hacer para resolver las cosas y seguir adelante seguir adelante y seguir adelante cuando he tenido algún mal resultado alguna mala competencia estoy ahí sé que son seis clavados tengo la oportunidad de hacer seis clavados y los Juegos Panamericanos del 2015 en la final con el clavado que abría había pasado en primer lugar el clavado con el que abro son tres en adentro y el primero lo fallé bastante pasé muy cerca del tranfolí me agrupé un poquito más y caí muy 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 pasado y empecé la competencia en el último lugar pude haber tirado la toalla pude haber dicho ya no voy a poder recuperarme ya no tiene caso seguir enojarme hacer un berrinche y lo único que hice fue concentrar ese enojo y decir a ver quedan cinco clavados todavía hay chance tienes que hacer los cinco clavados bien para poder pensar tan siquiera en quedar en alguna medalla mínimo no quedar en el último lugar tengo una regla último lugar no no puedo quedar en cualquier lugar último no y así fue avanzando la competencia para no hacerla larga hasta que al final queden en la medida de oro cuando volteo al tablero en el último clavado y veo que en oro es cuando dices te puedes sobreponer a cualquier situación es no desesperarse es estar concentrado en lo que tienes que hacer y no que la fe y la esperanza nunca se vayan hasta el final si hubiera tirado la fe y si hubiera dicho no no voy a poder ahí me hubiera quedado entonces no se rindan sigan trabajen trabajen claro es súper importante y creo que hay muchos atletas en esta conferencia y por ejemplo algo que a lo mejor viven los atletas que es lo que tú mencionas pero creo que podremos verlo como desde un punto más directo que a lo mejor el miedo de sentir vergüenza por no haber logrado lo que tenías en mente o la vergüenza de perder que a lo mejor ese es un sentimiento erróneo que no debería existir como tal sino como de una perspectiva totalmente diferente porque también hay algunas preguntas que te dicen si volvieras al pasado o si pudieras ir al pasado ¿cambiarías algo? o sea creo que a lo mejor puede ser algo que muchos del grupo aquí enfrentan y aunque no sean atletas también en la vida a la que cada uno nos enfrentamos no me han hecho muchas veces esa pregunta y no, no cambiaría nada del pasado porque los errores o los aciertos que he hecho me definen la persona que soy el día de hoy y he aprendido aprendes más de los errores que de los aciertos cuando ganas una medalla todo es felicidad alegría y festejo cuando pierdes es cuando volteas y dices a ver ¿qué hice mal? ¿por qué perdí? entonces todos los errores te dan un buen mensaje si los analizas y eres inteligente y aprendes de ellos claro Diego González pregunta ¿qué opinas sobre el tema del uso de sustancias para mejorar el rendimiento personal a pesar de estas no estar permitidas? el deporte es para demostrar quién es el mejor quién ha trabajado más y quién hace las cosas bien en el sentido todo lo del doping pues hay muchas medidas para poderlo controlar hay un programa de WADA que yo tengo que hacerlo tienes que hacer un informe de tu paradero diario un informe trimestral de tu paradero diario para que te puedan hacer doping sorpresa puede venir a buscarme hoy mañana todos los días tengo que decir dónde estoy si no lo hago me penalizan y me suspenden un año aunque no tenga ninguna sustancia y creo que lo que buscan primero que nada es la salud y la integridad de los deportes si alguien se está consumiendo por muchos años ese tipo de sustancias va a afectar en cierta manera a tu cuerpo y lo que menos quieres es que el deporte te afecte y dos buscan la equidad en todos en que gane verdaderamente mejor gane el que ha trabajado y no el que use sustancias prohibidas para entonces comparto el que se busque que sea lo más que no se utilicen esas sustancias y que el deporte sea algo positivo y no en la búsqueda de ganar que sea la trampa sí claro de Andrea Rodríguez hace referencia a algo que ya vienes platicando pero aborda directamente decir o sea como reforzando la parte de esta pandemia que estamos viviendo ¿cómo le haces para no perder el ritmo y llegar preparado a los juegos hasta como figura pública y como persona para mantener tu salud mental? pues hablando justo para Tokio pues todavía hasta hace dos semanas estaba hasta que antes de que estudiara la contingencia estaba en México estaba entrenando estaba puerta cerrada en las instalaciones estas dos semanas pues ya estoy aquí en casa me mantengo haciendo físico y la verdad es que trato de no estresarme hago físico un poquito y y disfrutar el tiempo de estar en casa nunca nunca en mi vida había estado en casa entonces trato de mantenerme y y y disfrutar estos momentos con la familia momentos de paz de tranquilidad de poder leer que luego estoy de arriba para abajo de lo que es figura pública o programas o entrenamiento o viajes entonces es un momento de 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 descanso en descanso activo en casa y pensar nuevos proyectos y ver cómo voy a planificar el próximo año te preguntan a mi nombre es andrés al azar y actualmente estudio dirección y administración del deporte me gustaría saber en qué área sientes tú como atleta que falta más apoyo por parte de las diferentes instituciones deportivas creo que hay que hacer un un cambio estructural en cómo cómo apoyar al deporte siento que falta una escuela mucho más grande de entrenadores en nuestro país yo tengo la fortuna de haber entrenado y seguir entrenando con chinos que son los mejores en deporte pero se deben de crear escuelas en diferentes deportes en que creen que hayan entrenadores para poder implementar todo lo debido hay instalaciones en México hay muchas fosas declaradas en nuestro país lo que hace falta son entrenadores preparados no quiere decir porque yo haya sido un buen clavadista puedo ser un buen entrenador tengo que tener una preparación metodológica física de preparación de cómo hacer eso y creo que muchos de los entrenadores que tenemos en nuestro país eso es para poder hacer una estructura y generar más deportes pongamos el ejemplo de China aparte que son millones y millones de chinos y pueden sacar muchísimos clavadistas deportistas pero tienen en cada estado si no es en cada municipio tienen un área de alto rendimiento con instalaciones alberca pistas para poder desarrollar muchísimos entrenadores y de ahí van generando mucha cantidad de deportistas en México es como garbanzo de alimbra van agarrando pues este niño de es bueno por aquí pero no hay una escuela pues creo que hay que generar escuela para generar entrenadores y una cantidad enorme de deportistas y en el en el deporte yo creo que se tiene que legislar muchas cosas está muy muy dividido la estructura de CONADE Comité Olímpico y CODEME y se toman las decisiones y luego se contraponen unas otras y no hay una dirección entonces creo que una parte fundamental sería legislar el cómo generar recursos el cómo apoyar a los deportistas el cómo apoyar a los programas y que el el recurso llegue directamente de CODEME claro Romel ya solo nos queda espacio para dos preguntas antes de cerrar esta conferencia contigo te preguntan Sebastián Figueroa ¿cuál ha sido tu peor momento deportivo o te has bloqueado en algún momento? ¿cómo sales de este bloqueo? uno de mis peores momentos fue 2012 que no clasifiqué para los Juegos Olímpicos de Londres en la Copa del Mundo intenté un clavador nuevo no me salió y eso me dejó fuera de los Juegos Olímpicos y en ese momento pues no sabía qué iba a pasar si iba a continuar si iba a retirar si iba a tener todavía el físico para poder seguir y eso hizo que hiciera el cambio de plataforma trampolín la mejor decisión que he tomado con nuevos aires con nuevas ganas con nueva obra de ejecuta en mi carrera después de porque no quería dejar los clavados y porque muchas veces hay que evolucionar para poder seguir teniendo los resultados así que fue un momento difícil pero ese mismo momento me ayudó a crecer perfecto Rommel pues última pregunta para abordar el futuro Miguel dice saludos Rommel luego de la gran actuación de México en Lima 2019 ¿cómo ves el futuro del país en la disciplina de clavados? es un tema es un tema controversial porque felicito a todos mis compañeros deportistas y sobre todo los clavadistas que fueron aunque faltaron algunas medallas por ahí pero yo creo que con el resultado que México ha tenido y no solo por el último año el trabajo que se ha realizado en el país son de dos sexenios atrás muchos de nosotros deportistas que hoy estamos dando resultados es el apoyo de años y años de una preparación de independientemente de qué gobierno sea qué partido sea de preparación de años de años de apoyos de programas que el día de hoy están dando los frutos están dando los resultados que se continúe con ese apoyo que se continúe con ese trabajo y que inspiren y ayudemos a muchas más generaciones para para que el deporte no le caiga así que yo creo que los Juegos Olímpicos del Tokio 2021 van a ser los mejores Juegos para para nuestro país y estoy completamente seguro que se van a superar las expectativas que se han tenido en los Juegos Olímpicos y espero yo ser una de esas finales claro que sí Robert esperamos verte ahí y bueno nos gustaría pedirte un consejo para todas las personas tanto deportistas como a lo mejor que no se dedican al deporte de alto rendimiento o bueno que hacen lo que sea realmente a lo mejor son estudiantes son trabajadores que tú les puedas dar un mensaje que los pueda llevar hacia adelante en este tiempo de incertidumbre que como tú ya nos has compartido y te lo agradecemos que realmente no tiene que ser así que puede ser un buen momento de concentración un buen momento para estar con la familia para renovar fuerzas ¿qué es lo que tú les podrías compartir a todas las personas que te están escuchando? pues primero que nada agradecerles a ustedes al espacio a toda la gente que está conectada a la Nahuac a Nahuac México Sur porque me ha apoyado a lo largo de toda mi carrera deportiva de toda mi carrera en los estudios a todos los maestros profesores directores rectores que ya me tocó ver muchísimos ir y venir y de verdad que le agradezco a esta bonita institución el que nos apoye como deportistas el que se esfume al deporte de nuestro país y como consejo yo les puedo dar que nosotros tenemos la oportunidad nosotros podemos ver las cosas de la manera que nosotros queramos podemos ver esto como una calamidad como lo peor que le ha pasado al mundo o podemos verlo como un momento de recapacitar de que el planeta nos está diciendo algo que debemos de enfocarnos no solo en nosotros en el día a día sino en ayudar al próximo en querer crecer en cuidar al planeta y pues como tengo acá tú puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío eso sí depende tú tienes la la manera de ver las cosas de una manera positiva así que te invito a que veas las cosas de una manera positiva que saques el mayor provecho de cualquier situación por más nublada que se vea sacarle lo positivo trabajar luchar ayudar a tu familia ayudar al de al lado y el día de hoy pues quedarte en tu casa en la manera de lo posible seguir trabajando desde ella seguir generando que es importante generar y ayudar a la economía de nuestro país y por mi parte pues yo seguiré aquí en mi casa trabajando preparándome haciendo mi proyecto final y tratando de dar videos mensajes para motivar a la gente y decirles que hagan deporte que tengan una buena alimentación y que nos vemos en Tokio 2021 con Isabel claro que sí y yo creo que habrá muchas personas que pues te conocen por exatlón por atleta por la persona que tú eres Rommel que a lo mejor se quedaron con ganas de seguir interactuando de seguirte preguntando platicar de esta gran oportunidad que tuvimos les puedes compartir tus redes sociales así es así es mis redes son Rommel con doble M guión bajo Pacheco en Instagram Twitter Facebook Youtube y TikTok perfecto perfecto pues te agradecemos muchísimo por habernos regalado este tiempo contigo haber platicado contigo en este tiempo que pues nunca lo imaginamos que durante una pandemia podríamos estar platicando con Rommel Pacheco también los invitamos a todos a las siguientes conferencias de Zoom con muchos otros atletas como Rommel que inspiran a México que acompañan a México y que lo representan así que muchas gracias a todos por habernos acompañado aquí está Rommel para despedirse de ustedes y pues también seguir a lo mejor leyendo sus comentarios en lo que ustedes bueno en lo que se desconectan ustedes bye gracias a todos